Lupita había nacido en un hogar tradicional, de esos que hacen cumplir sus leyes morales sin tener en cuenta ningún pero. Creció siendo una niña trabajadora que debía cuidar a sus hermanos varones, atender a su papá sin chistar y ayudar a su mamá con absolutamente todas las tareas del hogar desde muy pequeña. No tenía permitido estudiar, pues la educación era un privilegio de los hombres. Aprendió a leer y a escribir a escondidas, su madre le había enseñado en medio de las labores. Gracias a una tradición diferente creada para las mujeres de su casa, que aunque sin fuerzas para enfrentarse a quienes las oprimían, hacían de la lectura y la escritura una pequeña victoria. Así transcurría su vida en un constante servir a todos menos a ella misma. Aprendió a obedecer ciegamente, aprendió a no rechistar, aprendió a cuidar su propia vida y a dejar que todo lo demás continuara sin interponerse, aun cuando en el fondo de su corazón consideraba todo eso como algo muy injusto. Cuando llegó a la edad en la que ya podía concebir, su padre empezó a buscar candidatos para casarla. Era importante conseguir un matrimonio ventajoso, pues su fortuna cada vez estaba más menguada y solo tenía a una hija. Pues a sus hijos hombres, nada podría imponerles más que la propia educación tradicional que también habían recibido, y por la cual seguramente buscarían también matrimonios provechosos en los que el amor pasaría al último lugar de las prioridades. No podría saber el padre de que Lupita tenía otros planes, y tampoco le importaba. Sin embargo, ella había conocido a un chico que pronto se hizo su amigo. Ambos eran todavía demasiado jóvenes para pensar que estaban enamorados, pero su madre lo descubrió, y ella ya sabía que el padre estaba buscando al candidato perfecto para su hija. Su deber como esposa era informarle a su marido de lo que estaba sucediendo, y con pesar, pero sin dudarlo, le contó todo a su esposo. La reacción no se hizo esperar. El pequeño Julio fue desterrado de la vida de Lupita, pues los padres de este solo le permitirían casarse, con quienes ellos aprobaban, y después de haber cursado estudios en el extranjero. Faltaban todavía algunos años para que Julio y Lupita volvieran a verse. El momento que lo desencadenaría todo sería ese. Después de esa dramática separación, fue que llegó Aram a la vida de Lupita. Lupita venía de una familia bien acomodada, que buscaba casar a su hijo tan pronto como fuera posible, para garantizar la continuidad de su linaje. Él tenía 23 años, ella tan solo 15. Él ya había viajado y conocido otras culturas. Ella, lo más lejos que había llegado, era al río de la ciudad al que iba a lavar la ropa. Pero Aram era un joven guapo, y Lupita pensó que casarse con él tal vez no sería tan malo. No sabía que fiarse de las apariencias es el camino más rápido para equivocarse. Sin embargo, aun cuando ella no lo hubiese aprobado, igualmente tendría que haberse casado con él, puesto que era la decisión de sus padres, y sobre todo de su papá, la única que contaba. La boda fue un evento por todo lo alto, y Aram, que había sido amable con ella los días previos a su matrimonio, esperó a que estuviesen solos por primera vez, para mostrarse tal y como era. Un hombre como todos los demás de su familia, tradicional y terriblemente apegado a sus costumbres, y desde ese primer día de matrimonio, él solo buscaba que Lupita quedara embarazada. Pero pasaron dos años, y ella no lograba quedar encinta. Aram y su familia estaban considerando seriamente repudiarla, cuando sucedió de pronto el milagro que estaban añorando. Lupita estaba esperando a su primer hijo. No podían saber ellos que meses atrás, Julio había entrado a escondidas a la casa de Aram y Lupita, y que ambos habían sellado el amor que ahora sí sabían que sentían el uno por el otro. Un año y medio después de que María naciese, nació Isidro, el heredero que Aram estaba esperando. Él con dos hijos no sospechaba que en realidad era infértil. Todo ese tiempo a escondidas, Julio y Lupita siguieron estando juntos, y ella le había permitido conocer a los dos hijos frutos de su amor. Saber que podría ser feliz únicamente cuando nadie más estuviera mirando, le daba fuerzas a Lupita para soportar la vida con Aram. Pero este idilio secreto no duró lo suficiente. Cuando María e Isidro tenían cinco años y tres, respectivamente, Julio falleció en un trágico accidente, y Lupita enmudeció. Aram no pudo hacerla hablar, pero María, que conocía a Julio sin saber que él era su padre, le dijo a Aram, Mamá está así desde que Julio no ha vuelto a visitarnos. La ira de Aram no puede describirse con palabras. Ya no podía repudiar a Lupita, porque el deshonor que significaría que los demás se enterasen de que había acogido como propios a los hijos de otro hombre, pesaba más que la traición. Pero a los niños no lo soportó un día más, y diciéndole a todos la falsamente triste noticia de que los dos habían fallecido de altas fiebres, salió un día de viaje con ellos, lejos, muy lejos, y allí los abandonó. Lupita, por su parte, seguía sin reaccionar. El trauma de perder a Julio, su gran amor, y luego a sus únicos dos hijos, frutos de ese amor, los únicos seres que amaba, la dejó en un estado del que nunca se recuperó. Continuó su vida con Aram, hablando apenas lo necesario, perdida en sí misma, y no volvió a sonreír jamás, pero muy pronto la vida le daría una gran lección a Aram. María, que ya había aprendido a leer y a escribir gracias a su madre, fue acogida por una familia extranjera, que vio el potencial de ella, y que no soportó verla en la calle con su pequeño hermanito, rebuscando en la basura para poder comer. Los adoptaron a ambos y empezaron a recibir la mejor educación, con la que ni su madre ni su abuela habían podido soñar. Fue entonces que se descubrió el talento matemático de María. La niña era impresionante, apenas cumplió los siete años, desarrollaba fórmulas que solo alguien de diez años o más que ella podría empezar a entender, y a los diez ya terminaba su educación secundaria. Sus nuevos padres no dudaron en brindarle a la niña todas las herramientas necesarias para que desarrollara al máximo sus capacidades. Entre tanto, el pequeño Isidro, de ocho años, comenzaba a demostrar sus habilidades artísticas, bastante impresionantes para un niño tan pequeño. En esos años, en cambio, para Aram y Lupita, nada había cambiado. Aram no tenía herederos, y Lupita seguía soñando para sí misma. Pero pronto, la historia de los niños cruelmente abandonados que habían resuelto ser unos genios, empezó a recorrer todos los rincones del mundo, y tarde o temprano, Aram y Lupita se enterarían. Los niños, por su parte, crecían dichosos con sus padres adoptivos. Solo María recordaba a su verdadera madre, y de Aram recordaba solamente el momento en que los había empujado del auto y se había marchado. Ella creía que él era su verdadero padre, pero sin saber por qué, algo en su corazón la hacía dudar. El tiempo pasó y los niños se convirtieron en jóvenes saludables e impresionantemente inteligentes en sus campos. Fue cuando dijeron en las noticias que María era el nombre de aquella joven brillante que estaba haciendo grandes aportes a la ciencia, y como si fuera poco, su hermano menor también era el hombre más joven en exponer su arte en varios de los museos y galerías más importantes del mundo. Lupita reconoció en ellos a sus hijos y por fin volvió a sonreír. El turno de enmudecer le llegó a Aram. El arrepentimiento que le produjo el pensar que, si hubiera continuado criando a esos niños, ahora su heredero sería famoso mundialmente, fue demoledor. Lupita, que por fin había podido volver a la realidad, sabía en el fondo de su corazón que, aunque deseando con el alma que Julio y sus hijos siguieran con ella, allí jamás habría podido estar bien, tan bien como lo estaban ahora. Sabiendo que el indecible dolor del pasado había traído algo bueno para sus amados hijos, Lupita se fue del mundo pronto, pues su corazón estaba demasiado cansado, pero se había ido en paz. A Aram, en cambio, el arrepentimiento le duró hasta la vejez. María pudo romper la tradición de la educación secreta de las mujeres de su familia, e Isidro, a su vez, creció apreciando el valor de todos los seres, hombres y mujeres por igual. Después de mucho esperar, a veces el destino recompensa el sufrimiento y aquellas cosas que te destrozan en un momento pueden ser el comienzo de una nueva construcción de una vida mejor. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. Este fue un video más para tu canal favorito. ¡Gracias!